Pero no Me mojé Yo tengo dos pájaros Un dorito Les soy sincera, no me gustan mucho los doritos Pero si ustedes me los dan, me los como También los doritos Ok, podría gemir ahorita y nadie se da cuenta Así que qué tal si lo hacemos Tengo calor Pinche gente Usar para si eres incómodo, vale Yo no lo uso ¿Ustedes no han tenido un gato de mascota? Si no les ha arruñado un pezón Tiene sus manos Alrededor de Uno de mis pechos Ya 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 ¡Suscríbete!